Y ahora de Italia nos trasladamos a Jerusalén para hablar con nuestro corresponsal en jefe del Medio Oriente, José Levi, se encuentra con nosotros en vivo. José, un gusto saludarte nuevamente y quisiera comenzar preguntándote, hablando ahora de quién podría ser el sucesor del Papa Benedicto XVI. ¿Tiene el Papa algún influjo especial en el nombramiento de su sucesor? ¿Tendría él algún tipo de influjo? Bueno, lo que acaba de decir el portavoz Vaticano, Federico Lombardi, es que Benedicto XVI no va a estar presente en el cónclave que elija a su sucesor. Lo que sí él ha afirmado, Lombardi, es que la intención es que el 28 de febrero a las 8 de la noche, hora Roma, ya deje de ser Benedicto XVI el pontífice de la Iglesia Católica y que entonces en la mayor brevedad posible pueda comenzar el cónclave que elija a su sucesor, ya que se llega a una realidad de sedes vacate, de sede vacante, por lo cual es necesario él elegir cuanto antes al nuevo Papa. Y lo que dice también Federico Lombardi es que el objetivo es que se pueda llegar a ese sucesor, a esa elección en el cónclave antes de Semana Santa, que comienza este año muy pronto, el 24 de marzo, de forma que ya el nuevo pontífice pueda estar presente en todas las actividades, todas las ceremonias relacionadas con esos días santos para la Iglesia Católica. Inclusive asegura Lombardi que uno de los motivos que ha llevado a que sea precisamente el 28 de febrero esta abdicación es porque Benedicto XVI temía que llegar a esas fechas tan centrales, o sea que requieren una presencia muy clara suya en tantos actos, entonces esto de alguna forma se ve, Benedicto XVI, que está débil y entonces es por eso que ha decidido él que a partir del 28 de febrero por la noche, hora Roma, sea cuando él deje de estar en la silla de Pedro. Lo que sí asegura también Lombardi es que no ha habido ningún motivo de salud claro que ha llevado a esta decisión de Benedicto XVI. Aparentemente el Papa habría estado pensando qué hacer durante ya los últimos meses, y inclusive ya en el año 2010 en un libro, La Luz del Mundo, ahí se le entrevista a Benedicto XVI y él ya entonces aseguraba que pudiera llegarse al caso de que si él, si se viera sin capacidades físicas, mentales o espirituales, que entonces pudiera decidir abandonar el cargo aún en vida. Lo que se piensa ahora, según dice Federico Lombardi, es que él una vez que deje el puesto, deje el papado, entonces se va a trasladar a la residencia veraniega de Castelgandolfo y ahí estará presente hasta que sea elegido su sucesor. Aparentemente de esta forma se aleja precisamente de ese cónclave donde él quizás no quiere tener una función central. Después sería que regresaría a Roma y ahí estaría, pasaría a vivir dentro de un monasterio de monjas de clausura, precisamente para de alguna forma poder dedicarse a esa vida espiritual que él tanto anhela. Lucía, Alejandra. Bueno, José, sin lugar a dudas la Iglesia Católica, bueno, tiene muchos críticos, después de los mil millones de católicos que hay en el mundo, y quienes podrían esperar a lo mejor algún tipo de apoyo de Benedicto XVI al momento de que abandone el pontificado. Sin embargo, no será así, será realmente, se va a meter en un monasterio, va a estar con monjas de clausura y no va a hacer declaraciones, realmente se va a retirar de cualquier vida pública relacionada con la Iglesia, se dedicará a la oración, según lo dijo Federico Lombardi. Sí, ese es el objetivo. Según dice Lombardi, no va a haber un cisma en la Iglesia Católica. Si nos remontamos a Juan Pablo II, precisamente cuando él hace, en el año 2004-2005, comenzaron sus serios problemas de salud, sus dos hospitalizaciones en el policlínico Gemelli en Roma, entonces también hubo quien planteó la necesidad de que Juan Pablo II abdicara. Pero la idea de él era totalmente distinta a la de ahora de Benedicto XVI. Él entonces insistió en que Jesús no se bajó de la cruz. O sea, había quizás muchísimos problemas. Tenía él una serie de incapacidades físicas, inclusive perdió la voz en un determinado momento, que le imposibilitaban él seguir como papa, pero él dijo que no, que era necesario el que él siguiera hasta el fallecimiento, como efectivamente fue uno de sus motivos centrales entonces, fue el impedir que se pudiera llegar precisamente a un cisma. Él decía, ¿qué es lo que puede ocurrir si a la hora de una decisión importante de la Iglesia Católica, el nuevo papa toma una decisión, pero él, entre comillas, papa jubilado, hubiese pensado de otra forma? Entonces, ¿qué puede ocurrir en una situación como esa? Lo que decía Juan Pablo II entonces es que era fundamental que hubiera un único papa. Pero ahora lo que asegura Federico Lombardi es que no va a haber ningún tipo de cisma, que ya Benedicto XVI ha pensado en todas las posibilidades precisamente para que no se pueda llegar a problemas de ese tipo. Y es por eso que dice ahora, por debilidad física. Ese es el motivo central por el que Benedicto XVI, después de pensarlo en los últimos meses, ha decidido finalmente que a partir del 28 de febrero, o sea, no es a partir de ahora, sino que todavía tomará un tiempo, dice Lombardi que durante ese tiempo él seguirá con todas sus actividades normales de papado, o sea, no va a haber para nada una interrupción, y será únicamente después del 28 de febrero a las 8 de la noche, hora local, cuando el papa deje de serlo, y entonces se llegue a esa situación de sedes vacantes, de sede vacante, y comience todo el proceso ya del conclave, con la idea, como digo, de que antes de Semana Santa, antes del 24 de marzo, pueda haber ya alguien sentado en el trono de Pedro. Lucía, Alejandra. Estaremos en contacto en las próximas horas de Café CNN. Gracias por estar con nosotros, José Levi, en vivo desde Jerusalén.